Este es el canal CNC Bayupar desde el Jardín Botánico de la ciudad de Medellín, donde se cumple el Festival Gabo 2019. El Festival Gabo cumple 7 años de estar citándose aquí en la capital de la montaña con la participación de periodistas del habla español y portugués. Durante 3 días con actividades de entrada libre abiertas a todo el público y transmitidas en directo, el Festival Gabo celebra a los finalistas del premio Gabo, seleccionados por 53 jurados independientes de entre 1.730 trabajos concursantes de toda América y la península ibérica.